Por izquierda quería tres al piso, marca, quita, saca, bien, es con él. Bien parado el progreso para cargar la carga, precisamente, para parar la carga de Nacional por zurda. Ahora ataca el bolso con un lateral, lo sé Candido. Candido por Ocampo, apronta, amagó, enganchó, se entró y se fue cerrando. Cerca del poste izquierdo, el envío de Ocampo Nacional con viento a favor, Martín. Cuando aprovechan y tienen un hueco, bueno, llega el remate en 36 minutos. Sí, sí, como siempre, ¿no? El más claro en Nacional es Ocampo. Si es por izquierda, por derecha, con remate, con centro, siempre es el más claro. Acá creo que, ayudado por el viento, termina siendo mucho más peligrosa la jugada. Sí, señor. La pelota la va arrestando, Fomento. Pega largo en 36 y medio, se pierde afuera. A la tribuna va la pelota y lateral que va tomando rapidito, Gabrieli. Arriba para Lea Ferrande, 0 a 0 el partido. Por Carme estamos, que bien la pasó, por derecha de cabeza, Margesio, vino para Ocampo, entre el área, enganchó, ahora meto al medio. A marcar Andrada, no llega. Primero Neves, entre el área, está acá atrás, Cándido con el centro. Barón al medio, el rebote, quedó Margesio, tiró. ¡Gol! Nacional, 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 Margesio. ¡Gol! ¡Gol de Nacional, señores! Tras el rebote, la jugada por izquierda, Neves con el taco a Cándido. El centro, la pirueta que quiso inventar Alfonso Treza, que no pudo embocar el arco. Rebotó la pelota, era un zagro del gaucho. Y estaba Margesio, como siempre, en el lugar que tiene que estar el goleador de Nacional para marcar la apertura del score. A los 36 y medio, gana Nacional 1 a 0 sobre el progreso en el paradino. ¡Gonzalo, Gonzalo, Vergesio, el autorregole! ¡Golazo! ¡De colo, no! Sí, cosa de los goleadores, ¿no? Porque por ahí no era el lugar justo de Vergesio. Porque el lugar de Vergesio hubiese sido en el punto penal, esperando el centro. Pero le quedó el rebote al goleador ese imán que tiene los nueve. Y la visión rápida para definir el mismo momento en el que la pelota picaba y se venía. Sacó remate bajo contra el palo para que hiciera la comba y se metiera en el caño injerto del arquero que no alcanzó Nacional, que había ya entendido el tema del viento, lo estaba presionando, lo tenía sobre su arco progreso, empieza a ganar el partido. Fútbol por Carve. Gracias, Cristian. Balón para Ferrandez. Ferrandez con la pelota. Yo voy a estar con Rodrigo para que me cuente cómo reaccionó Humberto Tello. Río la pelota. Ferrandez al arco. ¡Reboto! ¡Pigo en el palo! ¡El rebote! ¡Ahí está! ¡Gol! Nacional, 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 Leandro Fernández. ¡Gol! De Nacional, señores. El argentino Leandro Fernández remató al arco. Un desvío dio en el poste izquierdo. Solo fue a buscar el rebote para marcar. Ante el arco casi desguarnecido, comandado por Formento. Por el 2 a 0, Nacional. Tres cuarenta minutos y medio. De argentino a argentino. Ahora Ferrandez. Por el segundo, dos para Nacional. Pero para Progreso, Leandro Fernández, el autor de goles. Golazo de Cololó. Te decía que esperaba el final del primer tiempo de Progreso. Estaba en un momento crítico. Y ahora, porque todos miraron a ver si Formento resolvía. La rosa, el palo, la vuelve a la cancha. ¡Dale vos, dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Dale vos! Y definía para marcar el segundo, Nacional. Y empieza a liquidar el partido. Ha sido muy superior en este tramo final del primer tiempo. Fútbol por Carve. Le pega a Rolleta ahora la pelota. Un boomerang repito cuando salen de aquí el arco. Rebostó. Le quedó a Fernández. ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡El gaucho! ¡El gaucho! ¡El gaucho! Fabrício Fernández. ¡Gol! De Progreso, señores. Les decía que desde ese arco cuando mueve Nacional con Rollete. La pelota por el viento es un boomerang. No pudo retener Rafael García. La dejó corta. ahí estaba Fabricio Ferrandez para rematar al arco a media distancia se le cuela en el poste el director Roche que estaba adelantado por el descuento Progreso que se pone en partido señores, a los 14 minutos 2 para Nacional 1 para Progreso Fabricio Ferrandez el autor de gol ¡Golazo! de Cololo lo raro es que en todo el primer tiempo Nacional no haya entendido el tema del viento, no se hayan dado cuenta que Ferrandez cuando intentó sacarle pasó lo que le pasó a Roche ahora y después Rafa García que cierto estaba afuera en el primer tiempo tampoco entendió el que el cabezazo queda corto, pero antes no se lo piensa dos veces porque lo ve a Roche, no estaba en su lugar, no era la mejor ubicación por eso saca el remate a las apuradas y muy bien contra el palo derecho para encontrar por ahí el jugador más claro del primer tiempo en Progreso el gol del descuento se pone a tiro el gaucho Fútbol por Carve ah bueno, pero viendo la reiteración Paiva fue a partir piernas realmente muy dura la entrada de Paiva sobre Ferrandez tiro libre para Nacional que buscará el tercero para liquidar esta historia gana 2 a 1 Progreso con 10 hombres a los 22 le pulsaron a Rojo señoras y señores por parte de Ribeiro tiro libre que va a tomar Nacional le va a pegar Leandro Ferrandez para mí le pega el arco está muy cerradito contra el final de la cancha a un metro del área mayor llega Ferrandez al arco rebotó en la barrera captura rebote vino para Adresandro de primera de sur al arquero rebote está gol gol nacional 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 Alfonso Teresa gol de Nacional señor el centro por izquierda de Ferrandez rebotó en la barrera la puso por bajo remató de primera Andrés D'Alessandro está por octavre junto al posto directo formento pero en el rebote dormido otra vez en el fondo Progreso atento rápido perficaz allí estaba Alfonso Teresa para mandarlo al fondo del arco en el paladino 3 para Nacional 1 para Progreso Alfonso Teresa al auto golazo de Cololo y todo lo despierto que está Nacional es todo lo dormido que está Progreso otra vez lo dejan solo a un rebote al arquero la anterior en el primer tiempo en el palo esta vez el propio arquero que al remate de Alessandro le pone las palmas y la juega hacia adelante pero el que llega primero es un hombre de Nacional Teresa que puntea Nacional que liquida el partido no lo terminó sufriendo en el final con este gol de Teresa se cierra la historia Fútbol por Carve